¿Cómo crear una newsletter? Hola y bienvenido. Te saluda Tony Herrera de eMarketerSocial. En este corto vídeo te voy a dar unos tips para el email marketing y fidelizar tu audiencia con una newsletter. ¿Cómo crear una newsletter? Lo voy a dividir en dos apartados. El primero va a ser la estructura de la newsletter y el segundo apartado en el que vamos a ver el asunto del email. Comencemos entonces con el primer apartado, la primera perla de este tutorial. ¿Qué vas a descubrir en este apartado? Pues las tres partes que forman la estructura de una newsletter. Luego también veremos cómo distribuir esa estructura. Y por último, cómo debe de ser el saludo. Pero antes de empezar, creo conveniente recordar qué es una newsletter. Un newsletter es un boletín informativo que se publica y que se distribuye de manera periódica a través de una lista de correo de personas que han dado su conformidad para recibirlo. Visto esto, ahora ya vamos a entrar en lo que es la estructura de nuestra newsletter. La estructura de la newsletter es la siguiente. Primero nos vamos a encontrar con un contenido clave. A continuación, en segundo lugar, tendremos nuestro contenido exclusivo y por último lo que se conoce como el contenido cercano. Ahora a continuación vamos a ver estos contenidos brevemente. La primera parte de la estructura es el contenido clave, que es el contenido por el que los usuarios se suscriben a nuestra newsletter. Es decir, por el contenido de los posts que publicamos. La segunda es contenido exclusivo. Aquel contenido que creemos que es interesante, como por ejemplo pueden ser los vídeos, herramientas, estudios que hayamos realizado a través de nuestra investigación, etc. Algo que puede resultar de utilidad a nuestro suscriptor y que diferencie el hecho de estar suscrito a nuestro email de tener un RSS de contenido. Y finalmente, una despedida cercana con la que buscamos, por un lado, lo que es el feedback del usuario, que se acuerden de nosotros. Y también con un saludo, con el nombre de la persona, que esto a través de las herramientas de email marketing, los autorespondedores, es muy fácil de hacer hoy ya. Y aquí finaliza la primera parte de este pequeño tutorial. Y vamos a dar comienzo la segunda parte. Esta segunda parte es el asunto de email. El asunto de email es decisivo. Es probablemente la parte más importante, puesto que tendremos que trasladar los tres conceptos que hemos visto en la parte anterior al asunto del email. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que haremos será colocar nuestro nombre o el de nuestra marca entre corchetes, porque de esta forma el usuario sabrá que es nuestro contenido. A continuación, escribimos un título de forma provisional que esté relacionado con el post del día. Si, por ejemplo, pues vamos a hablar sobre email marketing, pues colocamos email marketing. Y una vez que tenemos escrito nuestro título provisional, vamos a rehacerlo. Y buscamos el contenido clave. En este caso, email marketing. Buscamos aspectos de exclusividad que la gente vea que le vamos a ofrecer algo distinto y al mismo tiempo que buscamos cercanía. Y a la vez también pensamos en qué está buscando el usuario en general. Entonces ya con todo esto rehacemos nuestro título. Todo esto está relacionado con la tasa de apertura y por eso el asunto es lo más importante, pero es además el factor decisivo que va a influir en el usuario para que éste tome la decisión de abrir o no nuestro mensaje. Y con esto ya hemos finalizado el segundo tema de este pequeño tutorial. Cómo crear una newsletter. Que espero que te haya sido de utilidad. Pero antes, vamos a hacer un resumen de lo tratado para hacer una newsletter. Lo primero que tienes que crear es su estructura. La estructura debe de estar basada en los tres tipos de contenidos. El clave, el exclusivo y el cercano. Y que debes dedicarle el tiempo necesario para crear el asunto de email. Ya que es el factor decisivo que más va a influir en la tasa de apertura. A continuación lo que vas a hacer es sellar lo que acabas de aprender. Y para eso vas a coger papel y bolígrafo y escribir en un minuto que has descubierto en este vídeo y que aprendizaje útil has adquirido. Los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así que empieza a escribir porque el tiempo empieza ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo! ¿Verdad que te ha resultado fácil? Bueno, pues quiero pedirte que ahora lo leas varias veces y que lo escribas en los comentarios. Y ahora, pues lo que toca es luz, cámara, acción. Ahora toca tomar acción y poner en práctica lo que has aprendido. Y para eso vas a hacer lo siguiente. Escribir un post o un artículo en tu blog. Si no tienes blog, abre un documento Word y escribe un artículo. Una vez que lo hayas hecho, extrae de lo escrito los tres tipos de contenidos de los que te he hablado en este pequeño tutorial. Y siguiendo los pasos aprendidos, redacta el asunto de email y ya por último envía el newsletter a todos tus contactos. Ahora lo que toca, si te ha gustado este vídeo, dale a la manita arriba, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube y visita mi blog emarketersocial.info. Nada más. Simplemente quiero recordarte que mañana te espero. Chao.